¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Virancito, no olvides suscribirte a este canal. Con mucha polémica, México volvió a Panamá y clasificó a la final de la CONCACAF Nations League, en una semifinal por las revisiones de los goles de parte del VAR. La selección azteca logró su pase a la final del torneo tras imponerse el conjunto canelero. La selección mexicana se quedó con el segundo boleto a la final de la CONCACAF. Este logro desató miles de comentarios a favor y en contra, ahora escucharemos a la prensa estadounidense enloquecida por el logro mexicano, y lo deja notar en su expresión. Escuchemos. Edson Álvarez, ¿cómo no play him? 1 minuto, 2 minuto, LIKE WHAT? Si Jimmy Lozano could give me one valid reason on why he should be the starter, I'll shut up. I'll shut up, bro. And then Uriel Antuna, you should retire from crossing the ball. Don't do it anymore, just run down the wing and do something else. Like, shoot the ball. Don't cross it no more. Look, I'm about to show you guys something Jimmy Lozano did right after the World Cup. Let me know if this makes sense. On TV, they ask Jimmy Lozano, what's your starting 11 if you were to be the coach of the Selección Mexicana? Look who is up there in the starting position as striker. Let me know, who do you see? Así es mis amigos, todo mundo está loco por esta actuación del tri, y no esperemos menos, ya que la Selección de México está dando que hablar y demostrando su poderío en la cancha. Tenía mucho que el tri no se veía tan cómodo en el terreno de juego, pues lo que hizo ante la Selección Canelera, que fue de más a menos, y eso lo supo manejar y aprovechar el cuadro de Jaime Lozano. El tri no desaprovechó ninguna oportunidad de atacar y llegó con hambre de devorar el arco panameño, y tanto así que terminó con una super goleada de 3-0. Ahora mis amigos, déjame saber cómo viviste este encuentro aquí en la cajita de comentarios de Virancito.